bienvenidos mi nombre es Julian Grimes y en este caso encontré una noticia muy cortita y es más que nada un aviso el hecho es el siguiente había habilitado una parte donde vos podías hacer predicciones por tokens y ganabas level realmente bastantes pero no para las calificatorias abiertas y ahora ya están las calificatorias regionales está bien sin embargo acaba de impactar un update que no está informado necesariamente el update el último update justamente del 15 de junio pero habla sobre algunos cambios en underhollow que lo acabo de grabar en otra noticia que más probable que junte las dos juntas y este tipo de vídeos es por el cual yo digo que a veces prendan la campana y compartan el vídeo para avisar a todo el mundo por este tipo de cosas que odio de dota pero son así porque no saben cómo funcionan los seres humanos que tenemos obligaciones de suerte te lo vi este parche el 18 sacaron un update en el update se pueden ahora predecir quién va a ganar las calificatorias del ti 8 por battle point 5000 o sea 5 levels puedes ganar en función de que le pegues al clavo que no es muy difícil en algunos casos se bloquean 24 horas así que compartan lo y avísenlo a todo el mundo hay algunas cosas justamente que sean modificados en underhollow cosas chiquitas que lograron meter que las tenían seguramente ya preparadas pero esto es lo realmente lo importante que son las calificatorias que no se pierdan los cinco niveles tratan de avisarle a todo el mundo y traten de meterle mirar por lo menos a ver qué equipo pueden suponer que puede llegar a ganar les recomiendo hablar con alguien que sepa yo realmente no sé mucho sobre el tema de gente que realmente gana arcanos y cosas apostando en esto así que le recomiendo hablar con ellos comenten abajo quién supone que gana que o sea los que saben los que no saben traten de no escribir nada porque si no es bardo son cinco levels avísen a todo el mundo todos los que tengan convenio para no perder esta posibilidad se bloquean 24 horas o sea tienen poco tiempo para poder entrar al dota nos estamos viendo recuerden comentar dedos para arriba dos para abajo y hasta luego